Un tremendo codazo en el esquinero, busca el acordeón, lo conecta, que no cuente, que no cuente, que no cuente, uno, bueno en el caso de él fueron tres, dos, uno, viene Claymore, portentosa, campeón contra campeón, el campeón de WWE se impone frente al campeón de los Estados Unidos. Aquí es del ganador, Drew McIntyre, campeón de WWE, Drew McIntyre. ¡Burn it down! ¡Oh, clipeado de ángel! Oye, 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 oye. ¡Fue la patada del Mesías! Él habló, ¿se acuerdan? Hace poco. Dijo que le iba a dar un pesutón a la duda. ¡A la duda! ¿Se estaría refiriendo a algo como esto? Y providencialmente estaban Selina y sus compañeros. ¡Pisutón para el campeón de WWE! La declaración está... Sí. Muy clara. Ya sabemos a qué se refería el Mesías. Quiere entrar a la fotografía del campeonato de WWE. Sin muchas palabras. Y quizás sin mucha acción. Pero la que hubo era la necesaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro pisotón para McIntyre! ¡Sí! Esto llama guerra. ¡Esto llama guerra! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! ¡Gracias, familia! ¡Gracias,encia! ¡Gracias! ¡Communicando a la vea! ¡Gracias, atrape puta! Gracias.